Tengo casas para la venta, casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 3 de 130 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conseguir la casa de sus sueños. Tener casas no es riqueza, pero no tenerlas si es mucha pobreza. Este es el mejor momento para comprar casas. Aproveche antes de que Trump saque a todos los hispanos de Estados Unidos. Aproveche que Obama está prestando a las casas unos precios muy baratos, muy económicos. Ahora nunca para comprar una casa en la Florida. Tengo que aprovechar antes de que los políticos lleguen y nos pongan un montón de restricciones para comprar casas para los hispanos. Yo trabajo el 99% de mis clientes son hispanos. Esa es la gente que yo trabajo. Por eso si usted quiere comprar una casa, lláveme a mí. Yo le ayudo a mejorar el crédito. Yo le ayudo en todos los pasos. Nosotros le hemos vendido casas casi a 400 personas. 400 personas con mal crédito, con buen crédito, con plata, sin plata. Están conseguidos una casa y están viviendo en este momento en una casa porque nosotros le hemos ayudado. Por eso busque la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos con nosotros. Que nosotros le podemos conseguir su casa. Para comprar casa, usted lo que necesita es tener, haber declarado tases en los dos últimos años. Primero, vamos a traer para ciudadanos residentes. Ser ciudadanos residentes. Haber declarado tases en los dos últimos años. Haber declarado tases en los dos últimos años.